La Comebol anunció las sanciones impuestas a varios jugadores de la selección de Uruguay tras los violentos incidentes ocurridos durante la semifinal de la Copa América 2024 contra Colombia. Las medidas disciplinarias incluyen suspensiones, multas económicas y la prohibición de asistir a eventos deportivos, todas ellas impuestas por la comisión disciplinaria del principal ente regulador del fútbol sudamericano. Estas sanciones entrarán en vigor a partir de su notificación y afectarán partidos de las eliminatorias para el Mundial 2026. El delantero Darwin Núñez recibió la sanción más severa, una suspensión de cinco partidos, lo que le impedirá jugar contra Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Otros tres jugadores clave como Matías Olivera, Ronald Araujo y José María Jiménez fueron castigados con tres partidos de suspensión, lo que debilitará la defensa uruguaya en los encuentros contra Paraguay, Venezuela y Perú. Rodrigo Betancourt, mediocampista del Tottenham, fue suspendido por cuatro partidos, lo que le dejará fuera de los encuentros contra Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador. Además, la Comebol impuso multas de 5.000 dólares a seis jugadores, así como sanciones a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Marcelo García, dirigente de la UF, fue suspendido por seis meses y la institución fue multada con 20.000 dólares, elevando el total de las sanciones a 120.000 dólares. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.